Comenzamos justamente hoy día la unidad número cuatro, vectores y geometría vectorial. Hemos visto ya las tres primeras unidades, hemos dado el examen parcial y a partir de ahora justamente viene materia nueva. Les recomiendo por favor que tampoco se dejen estar. Ya han visto que es importante y hay mucha gente que lo ha hecho. Todo el mundo, hay muchos, están al día. Entonces los exámenes prácticos, los exámenes parciales de cada unidad es bueno que los mantengan siempre al día. Comencemos viendo qué son vectores y qué es la geometría vectorial. A eso queremos llegar, al estudio de la geometría vectorial. Y nosotros para el estudio de vectores y la geometría vectorial vamos a decir en primer lugar y vamos a estudiar los vectores en forma geométrica. Y decimos, fíjense, acá nosotros estamos viendo que hay muchas magnitudes físicas que yo necesito para poder expresarlas y definirlas. No solamente necesito un tamaño, una magnitud, sino una dirección. Concretamente, vamos a un ejemplo. Por ejemplo, si yo les digo aplicar una fuerza de su mano derecha sobre la mano izquierda y no les digo nada más que apliquen una fuerza, ustedes, muchos podrían hacer esto, lo que estoy mostrando en pantalla. O de repente algún otro va a hacer esto, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, o en forma lateral, en fin. ¿Por qué? Porque no les he dicho cuál es la dirección que quiero que hagan. En cambio, si yo les digo, y defino correctamente, les digo, apliquen una fuerza de la mano derecha sobre la mano izquierda, de arriba, de abajo hacia arriba. Todo el mundo va a hacer esto. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que nosotros tenemos algunas magnitudes que necesitan no solamente un tamaño, sino también una dirección. A esas magnitudes le llamamos vectores. ¿Cómo representamos geométricamente un vector? Representamos por flechas o segmentos dirigidos, tal como tenemos acá en la pizarra el segmento que va de A hacia B, donde A es el punto inicial, B es el punto extremo o terminal. Entonces, tengo un punto inicial y tengo un punto terminal. Tengo un segmento, un segmento dirigido que va de A hacia B. Esos son los llamados vectores. ¿Qué puedo representar si en el texto lo representamos de esta manera o de esta manera? ¿Con una flechita encima o con una grilla? Y vamos a ver ahora, con eso que estamos llamando vectores, algunas operaciones y vamos a verlo primero geométricamente. Y vamos a hacer primero un análisis geométrico de vectores y sus operaciones. Fíjense, yo tengo acá en la pizarra estos cuatro vectores, el vector U, el vector B, el vector W y el vector T. ¿Qué tienen en común esos tres vectores? El tamaño es el mismo. Y la dirección es la misma. Por lo tanto, yo tengo que esos cuatro vectores tienen el tamaño y tienen la dirección igual, pero están actuando sobre rectas distintas. Y nosotros decimos que dos vectores son equivalentes cuando tienen la misma magnitud y la misma dirección y no interesa que estén actuando en rectas distintas. En este caso, estos cuatro vectores V, W y T son iguales. O equivalentes. Y esa es la definición de vectores equivalentes. Dos vectores son equivalentes o iguales y tienen la misma longitud, magnitud y la misma dirección. Los vectores equivalentes se consideran iguales aún cuando puedan tener posiciones diferentes, que es lo que ocurre con estos cuatro vectores. Tienen la misma magnitud, la misma dirección, pero no están actuando sobre la misma recta. O sea, tienen posiciones diferentes. Pero aún así, son considerados justamente iguales o equivalentes. Eso nos permite definir algunas operaciones geométricamente, que es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a definir en la siguiente lámina las operaciones con vectores. Y vamos a ver cómo se suman vectores geométricamente, qué es el vector cero, qué es el inverso aditivo, y cómo se hace la diferencia y la multiplicación por escalar. Primero, veamos cómo se suman vectores. Yo tengo este vector U o este segmento dirigido que estoy indicando en la pisada. Tengo este vector B o este segmento dirigido y quiero sumar esos dos vectores. Existen dos reglas. Una es la regla del paralelogramo. ¿En qué consiste la regla del paralelogramo? Yo tomo dos vectores equivalentes a U y a B, de tal manera que esos dos vectores tengan sus puntos iniciales coincidentes. O sea, trazo un vector equivalente a U, un vector equivalente a B, y de tal manera que los puntos iniciales coincidan. De esa manera puedo formar este paralelogramo, trazando esta recta paralela a U por el punto extremo de acá de B, y esta paralela a el vector B por el punto extremo de U. Y formamos este paralelogramo. La diagonal de ese paralelogramo es la suma de esos dos vectores que hemos aplicado a lo que se llama la regla del paralelogramo. Pero esto podríamos simplificarlo y aplicar lo que se llama la regla del polígono. ¿Y en qué consiste la regla del polígono? Tomo un vector equivalente a U, que sería este, por el punto extremo, o por el punto terminal, trazo este vector B, que es equivalente a este. Y el vector suma va a ser el origen del primero con el extremo del segundo. O sea, coloco un vector a continuación del otro. Y el vector suma va a ser este vector, que va a ser exactamente igual al anterior. Tengo dos reglas entonces para sumar vectores geométricamente. La regla del paralelogramo, que nos dice así, se hacen coincidir los puntos iniciales de los vectores, se forma un paralelogramo y su diagonal es el vector suma, es lo que acabamos de hacer. La regla del polígono, se coloca el vector B de tal manera que su punto inicial coincida con el punto terminal de U. Y tenemos que el vector suma se tendrá uniendo el punto inicial del primero con el punto extremo del segundo, que es lo que hemos hecho en el segundo caso en la regla del polígono. Definimos ahora qué es el vector cero y decimos que el vector cero es aquel cuya longitud o magnitud es cero, o sea, sus componentes, en este caso, su magnitud es cero. Y tenemos que U más cero va a ser igual a cero más U y esto nos va a dar U. Esa es la característica de ese vector cero, que tiene la magnitud cero. ¿Qué es el inverso aditivo? Es un vector que tiene la misma magnitud que el vector que estamos nosotros tomando su inverso, pero dirección contraria. Dice acá, el vector inverso aditivo es aquel que tiene igual magnitud, pero dirección opuesta. De tal manera que si yo sumo el vector U más el inverso aditivo que estamos llamando, nos daría el vector cero. Ese menos U es el inverso aditivo de U. Acá tenemos, fíjense, este es el vector B y este es su inverso aditivo. Tiene la misma magnitud, pero dirección opuesta. Entonces ya sabemos qué es el vector cero, qué es el inverso aditivo. Y con esto ya podemos definir nosotros la diferencia de vectores. Y la diferencia de vectores la definimos como una suma y decimos que, fíjense, si yo tengo el vector U y el vector B y quiero hacer la diferencia de U menos B, ¿qué hacemos? La suma de U más el inverso aditivo de B. Y como ya conocemos las operaciones de suma, la regla del paralelogramo o la regla del polígono, con esos dos vectores, con el vector U y con el inverso aditivo de B, aplicamos la regla del paralelogramo o la regla del polígono. Entonces quiero hacer la diferencia de U menos B, que es lo primero que hacemos. Tomamos el inverso aditivo de B, que es este que está en azul. Aplico la regla del paralelogramo. Este vector U y este vector que está en azul hacemos coincidir sus puntos iniciales. Formamos un paralelogramo con esos vectores y esta diagonal sería la diferencia de U menos B. Esa es la regla del paralelogramo. Regla del polígono. Trazo el vector U, a continuación el vector justamente que está en azul, que es el menos B, el vector U y trazamos el vector menos B. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo y este es el vector diferencia U menos B. Entonces hemos obtenido geométricamente la diferencia de U menos B aplicando la regla del paralelogramo por la regla del polígono. ¿Cómo multiplicamos un vector por un escalar? Se ve bastante sencillo y lo vamos a hacer primero gráficamente. ¿Qué decir? Si yo tengo este vector U y multiplico ese vector por dos, automáticamente este vector se va a duplicar en tamaño y la dirección se mantiene ¿por qué? Porque el signo de dos es positivo. En cambio, si yo multiplico ese vector por menos dos, el tamaño va a ser también el doble del primer vector, pero la dirección cambia ¿por qué? Porque el signo del escalar es negativo. Y si yo multiplico ese vector por un valor comprendido entre cero y uno, por ejemplo, por un medio, si un medio es positivo, este vector va a disminuir en tamaño, va a estar a la mitad, pero no va a cambiar la dirección. En cambio, si yo multiplico por menos un medio, va a cambiar la dirección de ese vector y va a ser la mitad del vector U. Y acá tenemos gráficamente representado. Esto que acabamos de hacer gráficamente con ese vector y multiplicarlo por diferentes escalares es lo que definimos nosotros la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Y qué decimos? Si U es un vector y K es un escalar, un número real, entonces K por U es el vector cuya longitud en valor absoluto, cuya longitud es K en valor absoluto veces la longitud de U. Tendrá la misma dirección de U si K es mayor que cero y opuesta si K es menor que cero. Por definición, si yo multiplico K por el vector cero, me va a dar el vector cero. Acá tenemos, no es difícil de visualizar lo que acabamos de ver. Decimos después nosotros que este estudio que hemos hecho de vectores geométricamente se torna mucho más fácil si nosotros introducimos un sistema de ejes. Y si introducimos un sistema de ejes bidimensional, tendríamos los vectores en L2. Si introducimos un sistema de ejes tridimensional, tendríamos los vectores en L3. Y así sucesivamente podemos nosotros hablar de vectores en L3, en L4, en L5 o en Ln. Vamos a ver eso enseguida. Y vamos a poder estudiar analíticamente lo mismo que hemos estudiado geométricamente, todas esas mismas operaciones, pero ya con vectores en L2, en L3 o en Ln en general. Para que quede claro lo que hemos hecho hace un momento, creo que estaba claro, pero de todas maneras acá tenemos un ejemplo más, de la suma de vectores y la diferencia de vectores. Tengo el vector U, tengo el vector B, quiero sumar esos dos vectores. Le aplico la regla del paralelogramo, un vector equivalente a U y un vector equivalente a B, de tal manera que sus puntos iniciales coincidan. Formo este paralelogramo y esta diagonal es el vector suma U más B. Regla del paralelogramo. La regla del polígono. Tomamos un vector equivalente a U, que sería este, y a continuación colocamos el vector equivalente a B, que sería este. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo y nos da este mismo vector suma U más B. ¿Qué regla es? La regla del polígono. Si queremos hacer la diferencia de U menos B, lo primero que vamos a hacer es encontrar cuál sería el inverso aditivo de B. Si este es B, este sería su inverso aditivo, el que esté en negro. Y con este vector en rojo y este vector en negro, aplico la regla del polígono para encontrar la diferencia. ¿Y qué me dice la regla del polígono? Coloco el vector U o un vector equivalente a U y a continuación el otro vector. ¿Y cuál es el otro vector? Menos B. Unimos el origen del primero con el extremo del segundo y me va a dar la resta U menos B. Entonces ahí tenemos, creo yo, en forma bastante clara, las operaciones con vectores en forma geométrica. Y ahora vamos a hacer lo que dice ese cálrafo de introducir un sistema de ejes a este estudio. Y vamos a ver qué son los vectores en R2 y después los vectores en R3 en forma detallada. Y después ya en forma más rápida los vectores en R. Fíjense acá y decimos nosotros. En el espacio bidimensional, es decir, en el plano, cualquier punto puede ser definido por sus coordenadas. Por lo tanto, si yo tengo un vector U que va de A a B, o sea, A es el punto inicial, B es el punto extremo, es un vector cualquiera en el plano cuyo punto inicial es A que tiene coordenadas X1 y E1 y su punto terminal es B que tiene coordenadas X2 y E2. Las componentes del vector que van a ser U1, U2 y las obtiene como? Restando las coordenadas del punto inicial de las coordenadas del punto terminal, es decir, haciendo B menos A. El punto extremo menos el punto inicial me van a dar las coordenadas del vector. Gráficamente, ¿qué tengo? Fíjense y me gustaría que ustedes se concentren en este gráfico que les voy a mostrar paso a paso. Yo tengo el punto A que tiene componentes X1 y tiene Y1. Tengo el punto B que tiene componentes X2 y tiene Y2. Unimos el punto A con el punto B y obtenemos este vector que estoy llamando el vector U o el segmento dirigido que va de A hacia B. ¿Qué quiero obtener? Las componentes de este vector y las componentes de ese vector llamamos que son U1 y U2. Quiero obtener cuánto vale U1 que es esta línea que está en rojo y cuánto vale U2 que es esta otra recta que está en rojo. Entonces si nosotros analizamos y hemos colocado el punto inicial y el punto extremo vemos que U1 va a ser X2 menos X1 la componente sobre el eje X va a ser X2 menos X1 y la componente sobre el eje Y o sea esta otra recta roja que va a ser Y2 menos Y1 y ahí tenemos y ahí tenemos que las componentes del vector U1 sub 2 van a ser X2 menos X1 y E2 menos X1 pero ¿qué es esto? Es justamente el punto extremo menos el punto inicial entonces ya sabemos que cuando yo tengo un vector dado por su punto inicial y su punto extremo las componentes de ese vector van a ser el punto extremo menos el punto inicial y analíticamente obtenemos de esa manera las componentes de este vector 1 si nosotros ahora simplificamos este análisis y colocamos el punto inicial haciendo coincidir con el origen del sistema lógicamente esto simplifica bastante ¿por qué? porque directamente las componentes del vector van a ser las componentes del punto extremo U1 y U2 van a ser directamente X2 y E2 ¿por qué? porque este punto que es el punto inicial coincide con 0 y 0 que es el origen del sistema entonces eso es lo que estamos diciendo en el segundo caso en el segundo gráfico si el punto inicial del vector coincide con el origen del sistema las componentes del punto serán las copias de las coordenadas del punto terminal estos vectores cuando yo hago coincidir el origen con el punto inicial se llaman vectores anclados al origen estos vectores se llaman vectores anclados al origen y es fácil de ver ¿por qué? justamente estoy anclando el punto inicial del vector al origen del sistema por simplicidad vamos a ver ahora analíticamente las operaciones con vectores y lo primero que vamos a ver es cuando dos vectores en R2 son equivalentes o iguales dos vectores en R2 son equivalentes o iguales ¿cuándo? cuando sus componentes respectivas son iguales tengo el vector U y tengo el vector B son dos vectores en R2 con esas componentes esos dos vectores son equivalentes o iguales si y solamente si o sea U es igual a B si y solamente si la primera componente es igual a la primera componente y la segunda componente es igual a la segunda componente de esa manera veo si esos dos vectores en R2 son iguales o no el vector cero en R2 es aquel que tiene las componentes cero y cero el vector cero en R2 tiene componentes cero y cero y lógicamente si tienen las componentes cero y cero U más el vector cero o cero más el vector U nos va a dar el propio U para cualquier vector en R2 ¿qué es el vector inverso aditivo de R2? ya hemos visto en forma general es aquel que tiene la misma magnitud pero su dirección opuesta de tal forma que si estas son las componentes del vector ¿cuáles serían las componentes del vector inverso aditivo? estas con signo cambiado de tal manera que cuando yo sume el vector con el inverso aditivo me va a dar el vector cero entonces su inverso aditivo será el inverso aditivo de U sería menos uno por U que sería las dos componentes del vector con los signos cambiados ya sabemos cómo se encuentra entonces el inverso aditivo de un vector y podemos ahora definir la suma y la diferencia de vectores en R2 en forma bastante sencilla la suma de vectores en R2 si yo tengo un vector U y un vector B y quiero sumarlos U más B que es el vector suma se obtiene sumando las componentes de U y de B respectivamente este es el vector U y este es el vector B quiero sumar esos dos vectores y obtener el vector suma U más B ¿qué hago? sumamos la componente U1 con B1 y la componente U2 con B2 y obtengo las componentes del vector suma ¿cómo obtengo la diferencia? la diferencia sumamos el vector U con el inverso aditivo de B como este va a tener componentes negativas en realidad ¿qué estoy haciendo? las componentes de U menos B sería U1 menos B1 la primera componente U2 menos B2 o sea la diferencia de las componentes respectivas de U y de B que participan en esta diferencia la multiplicación de un vector en R2 por un escalar es simplemente multiplicar las componentes del vector por el escalar es cualquier escalar tenemos nosotros que K por U va a ser K por U1 y K por U2 directamente y acá tenemos una verificación gráfica de la suma y multiplicación por escalar que me gustaría que a usted le dé una mirada no es de mucha importancia pero si gráficamente yo puedo ver que si este es el vector U y este es el vector B las componentes de U serían U1 y U2 y las componentes de B serían B1 y B2 y la suma de U más B que es esta diagonal sus componentes cuáles van a ser U1 más B1 todo esto de acá y su componente sobre el eje Y U2 más B2 que es la suma de este más este ahí tenemos podemos visualizar que efectivamente lo que hemos dicho analíticamente estamos viendo geométricamente para esos dos vectores anclados al origen por simplicidad o si yo multiplico un vector por un escalar si este es el vector y multiplico sus componentes por el escalar K ese vector va a crecer si K es mayor que 1 y las componentes van a crecer justamente en función de K si es mayor va a dar una mayor componente sobre el eje X y mayor componente sobre el eje Y no tiene mucha importancia y como les decía vamos a ver ahora algunas operaciones de vectores en R2 para familiarizarnos con lo que acabamos de definir que es justamente analíticamente los vectores en R2 y acá tenemos algunos ejercicios que están resueltos pero que ustedes perfectamente pueden acompañar y si quieren resolver los resolvemos juntos para que no haya ninguna duda de qué es lo que se ha hecho en cada caso vamos a hacer este primer ejercicio para que ustedes acompañen ¿qué tenemos acá? tenemos el vector U el vector B y el vector W dado por sus componentes son vectores pertenecientes a R2 me piden determinar U más 2B colocamos las componentes de U que son justamente 1, 2 más 2 veces las componentes de B que son 3 y menos 4 yo puedo hacer esto en forma directa de una sola vez encontrar la primera y la segunda componente de este vector pero puedo hacerlo paso a paso y voy a hacerlo paso a paso para que ustedes entiendan pero no es necesario hacer eso ese vector no ha cambiado nada este si lo multiplicamos por 2 me daría 6 y menos 8 al multiplicar por 2 sus dos componentes ahora yo puedo sumar estas componentes en forma respectiva y tenemos 1 más 6 me daría 7 la primera componente y 2 más menos 8 me daría menos 6 la segunda componente estas son las componentes de este vector lo mismo en el segundo caso yo puedo hacerlo paso a paso y en este caso sustituimos 2 multiplicado por doble B cuáles son las componentes de doble B las tenemos allá arriba 0 y 3 menos 3 multiplicado por U que tiene componentes 1 y 2 1 y 2 y tenemos más 2 multiplicado por B que tiene componentes 3 menos 4 nuevamente hacemos las operaciones que están indicadas y que tenemos si hacemos paso a paso no hay ningún problema multiplicamos por 2 las componentes de ese primer vector nos daría 0 6 y acá tengan cuidado si yo multiplico este vector por 3 voy a dejar fuera el signo menos pero si multiplico por menos 3 que voy a colocar acá más pues tengan mucho cuidado con eso a veces colocan ustedes menos y multiplican esto por menos no dejemos el menos y solamente introduzcamos el 3 multiplicado por este nos daría 3 por 1 3 3 por 2 6 ahí está correcto más 2 por 3 6 y 2 por 4 menos 8 y ahora sumamos en forma respectiva las componentes tenemos 0 menos 3 más 6 me daría 3 6 menos 6 menos 8 nos daría menos 8 ahí tenemos las componentes de ese vector creo yo que no hay ningún misterio ningún problema de la suma de esos vectores en el práctico ustedes tienen algunos ejercicios que vamos a ir tomando a medida que vayamos avanzando la materia y por ejemplo en este caso me dicen localizar esos puntos en el plano XY estamos en R2 queremos localizar el punto menos 2 y 3 menos 2 y 3 caminamos 2 unidades a la izquierda del eje X 3 unidades hacia arriba tenemos el punto 2 y 3 el punto 1 4 caminamos una unidad sobre el eje X a la derecha porque es positivo y 4 unidades hacia arriba porque es positivo y tenemos el punto 1 4 luego tenemos menos 2 menos 3 caminamos 2 unidades a la izquierda del eje X 3 unidades hacia abajo porque es negativo y tenemos menos 2 y 3 3 y 4 caminamos 3 unidades a la derecha del eje X y 4 unidades hacia abajo porque es negativo y tenemos el punto 3 menos 4 luego tenemos 0 menos 5 no caminamos nada acá y bajamos 5 unidades sobre el eje Y en forma negativa hacia abajo 0 menos 5 y el punto 4 0 caminamos 4 unidades sobre el eje X nada sobre el eje Y tenemos el punto 4 0 o sea ubicar esos puntos no tiene ningún misterio pero son importantes ¿por qué? porque sabiendo ubicar dos puntos yo puedo ahora ubicar vectores en el E2 ¿por qué? porque un vector está dado por dos puntos un punto inicial y un punto extremo entonces yo puedo ahora hacer este ejercicio me dicen encontrar las componentes del vector cuyo punto inicial es A y punto terminal es B y además nosotros hemos graficado esos vectores como una complementación si yo quiero encontrar las componentes de este vector U donde es un segmento dirigido que va de A hacia B tendríamos que sería B menos A el punto extremo menos el punto inicial hacemos B menos A reemplazando tenemos que B tiene estas componentes 2 menos 6 y A tiene 3 y 4 B menos A 2 menos 3 me daría menos 1 menos 6 menos 4 menos 10 ahí están las componentes de ese vector U que tenemos en verde si yo quiero graficar ese vector como tengo sus componentes colocamos primero el punto inicial 3 y 4 3 unidades sobre el eje X a la derecha 4 unidades hacia arriba ahí está el punto A 3 y 4 y es el punto inicial el punto extremo 2 menos 6 2 unidades hacia la derecha y 6 unidades hacia abajo tenemos este punto unimos el punto A con el punto B y que tenemos el vector U que hemos encontrado sus componentes y ahí tenemos el vector U ubicado en R2 en el segundo inciso tenemos voy a llamar ese vector de B y tenemos que B va a ser el segmento dirigido que va de A hacia B nuevamente sería B menos A B menos A menos 3 menos menos 2 me daría menos 1 y 0 menos 3 me daría menos 3 estas son las componentes de este vector y lo ubicamos menos 3 y 2 menos 3 y 2 me daría este punto dos unidades a la izquierda tres unidades hacia arriba y menos 3 y 0 tres unidades a la izquierda y sobre el eje y tenemos el punto extremo unimos el punto inicial con el punto extremo y tenemos este vector que está justamente en negro que es el vector B cuyas componentes las hemos calculado y son estas el vector W tiene el punto inicial en A y el punto extremo en B o el punto terminal en B sus componentes van a ser B menos A 4 menos menos 1 me daría 5 y 0 menos menos 4 me daría 4 o sea que las componentes de ese vector son 5 y 4 donde lo ubicamos ese vector ubicamos su punto inicial menos 1 y 4 menos 1 y 4 acá tenemos justamente en azul menos 1 y menos 4 este punto identifiquemos lo mejor menos 1 y menos 4 perfecto luego tenemos 4 0 que está sobre el eje X unimos el punto A con el punto B y tenemos ese vector que hemos llamado W que vean unimos el punto A con el punto A con el punto A Ingeniero Creo que soportó Internet de mis negocios Internet ¿Cómo lo fue en el parcerio juvenil? 90 ¿Acaso ya le notas, boludo? A ver Debe saber que Que yo le examen en la tarde Lo publicó los resultados en la plataforma No puede ser Terrible De tiro, dicen Bueno, pensé que es 68 78 ¿Quién sacó menos de 51? ¿Alguien? No La cosa es que ¿Quién llegó a 100? A ver Alguien con 100 puntos Un crack Un genio ¿Hay? Ni idea, pibe Pero Hay uno 98, mira Guau Bien ahí ¿Qué pasó con el ingenio? Eso fue copia Me quedé sin señal, creo, ¿no? Más que seguro La que se está haciendo grabar Sí, sí, sí Pero como Estudiamos para dar el examen Chicos, ¿qué pasó con el ingenio? La clase sigue grabando, ¿no? Ahí está el iconito de grabando Sí, sigue Sigue nomás Bueno, habrá que esperar Espera 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 Componentes Hemos ubicado el punto inicial El punto extremo Y vemos cómo se ubican Esos vectores Y estábamos justamente en esto Si me dicen acá Dibujar el vector U Y me dan las componentes de U Y me dan las componentes del punto inicial Vemos que no conozco Las componentes del punto terminal Y esas componentes Las estoy llamando B Justamente El punto B Es el punto De componentes X y E Y no conocemos esas componentes Y no conocemos esas componentes Entonces queremos encontrar Cuánto valen las componentes del punto extremo Reemplazamos acá En esta ecuación que ya conocemos Que sería el vector Que es el segmento dirigido Que va de A hacia B Y sabemos que va a ser el punto extremo B menos A Reemplazamos Las componentes de U las conozco 3, 2 Las componentes de B son las que no conozco Y las componentes de A conocen Entonces pasamos este punto Al primer miembro Y que tenemos X y E va a ser igual a 3, 2 más 1, 3 Sumamos estas componentes En forma respectiva Y que tengo Las componentes del punto extremo Que son las componentes de B Teniendo las componentes de A y de B Ya podemos fácilmente Teniendo estas componentes Y estas componentes Dibujar el vector Y es lo que hemos hecho acá Hemos dibujado el vector Luego tenemos En el siguiente ejercicio Me dan El punto extremo Me dan Las componentes del vector Y no me dan el punto inicial Distinto a lo que hemos hecho antes Pero El procedimiento va a ser el mismo Nosotros tenemos que el vector U Que tiene componentes 4, 3 Es el segmento dirigido Que va de A hacia B Por lo tanto va a ser el punto extremo Menos el punto inicial Reemplazo acá Las componentes de U Las componentes de B Y nos faltaría encontrar Las componentes de A Pasamos este al primer miembro Este al segundo Y tenemos que Haciendo esta diferencia Encontramos las componentes de A Que es el punto inicial Y ahí tenemos el punto A Y sus componentes No me dicen dibujarlo Ahí lo dejamos Luego tenemos Acá Que ya no es Solamente como un ejemplo más Graficar ese vector A B En R2 Donde A es el punto inicial B es el punto extremo Y hemos visto Cómo debemos hacer Y hemos encontrado Además sus componentes No tenemos ningún problema De hacerlo Y acá tenemos Un ejercicio De una combinación De tres vectores Donde me piden encontrar Ese vector T Que es simplemente A esta Combinación De estos vectores Una combinación Donde nosotros Reemplazamos Simplemente Hacemos las operaciones Que están indicadas Dos Colocamos entre corchetes U más 3B Cinco Que multiplica A Doble D menos U Hago este vector Y obtengo este vector Internamente Tres multiplicado Por estas componentes La suma De estos dos vectores Me da este Multiplicado por dos La diferencia De estos dos vectores Me da este Multiplicado por cinco Hacemos las operaciones Respectivas Y encontramos Las componentes De ese vector De T Que es Igual a esa expresión No tiene nada De complicado Eso hemos visto Paso a paso En los primeros ejemplos Esto que hemos hecho Para vectores en R2 Donde hemos verificado Analíticamente Cómo se trabaja Con vectores en R2 Vamos a hacer ahora Y vamos a definir Teóricamente primero Y después también En la práctica Lo mismo Para vectores en R3 O sea Nosotros acá Habíamos introducido Un sistema bidimensional De ejes Ahora si Introducimos Un sistema Tridimensional Vamos a tener Los vectores En R3 Y en ese caso Cuando hablamos De los vectores En R3 Tenemos un sistema De ejes X Y Y Z Representado De esta manera Y cualquier punto A Va a tener que tener Tres componentes Una componente Sobre el eje X Una componente Sobre el eje Y Y una componente Sobre el eje Z O paralela A cada uno De esos ejes Tenemos la S punto A Su componente Sobre el eje X Es X sub 1 Esa distancia Paralela al eje Y Caminamos esta distancia Y sub 1 Si fuera positivo Y hacia arriba Si es positivo Z Caminamos esa distancia Z sub 1 Y ahí tenemos El punto A Donde hemos colocado Justamente Cada una de esas Componentes Suponiendo que son Positivas Luego tenemos Que ya sabemos Cómo Graficar Y representar Un punto En R3 Y vamos ahora A definir Todas las mismas Operaciones que hemos visto Para vectores en R2 Vamos a ver Para vectores en R3 ¿Cuál va a ser La única diferencia? En lugar de trabajar Con dos componentes Voy a trabajar con tres Pero todas las operaciones Van a ser similares Dice acá Si A es un vector Perdón Si U es un vector Que tiene su punto inicial En este punto A Y su punto terminal En este punto B Entonces Las componentes De ese vector Serían el segmento Divisido Que va de A hacia B Va a ser B menos A ¿Y qué es B menos A? X2 menos X1 La primera componente Y2 menos X1 La segunda componente Y Z2 menos Z1 La tercera componente ¿De quién? De este vector Y las componentes De ese vector Llamamos U1 U2 y U3 Si el vector Tiene su punto inicial Coincidiendo con el origen Sería un vector Anclado al origen Y sus componentes Van a ser directamente Las componentes Del punto extremo O sea de B Eso ya hemos dicho Y ocurre lo mismo Si yo tengo dos vectores Este es el vector U Y este es el vector B Y este es el vector B Pertenecientes a R3 Entonces Esos dos vectores Son iguales O equivalentes Si y solamente Si sus componentes Respectivas Son iguales La primera componente Tiene que ser igual A la primera componente La segunda La segunda Igual a la segunda Y la tercera Igual a la tercera O sea Esto es bien importante Dos vectores En R3 Son iguales Si y solamente Si sus componentes Respectivas Son iguales El vector 0 Es el que tiene Las componentes Nulas Y U El vector 0 Más U O U más 0 Nos va a reproducir El propio vector U Todo eso hemos visto Para vectores en R2 Y en general Y el vector Inverso aditivo De R3 Si yo tengo Las componentes Del vector U ¿Cuáles van a ser Las componentes Del inverso aditivo De U? Estas mismas componentes Con los signos cambiados Entonces Si el inverso aditivo De U Será justamente Menos 1 por U Y serían Estas mismas componentes Decíamos Con los signos cambiados ¿Cómo se suman Vectores en R3? Sumando en forma Respectiva Las componentes De U y de D ¿Cómo se restan Dos vectores en R3? Restando en forma Respectiva Las componentes De U y de D ¿Y cómo se multiplica Un vector en R3 Por un escalar? Multiplicando Las componentes Del vector Por el escalar Todo esto Hemos dicho En vectores en R2 Lo hemos dado Más lento Y ahora estamos Viéndolo un poco Más rápido Para vectores en R3 Y lo mismo Va a ocurrir Analíticamente Si yo hablo De vectores en R4 En R5 O en R3 Y esto dice justamente El siguiente párrafo Que vamos a leerlo Dice La idea de usar Parejas de números Para localizar puntos En el plano Y ternas de números Para localizar puntos En el espacio Tridimensional Fue aplicada Con claridad Por primera vez A mediados del siglo XVII A finales del siglo XIX Los matemáticos Y científicos Comenzaron a darse cuenta Que no era necesario Detenerse en ternas Se reconoció Que las cuádruplas A1, A2, A3, A4 Podían considerarse Como puntos De un espacio Tetradimensional Las quíntuplas A1, A2, A3, A4 y A5 Como puntos En un espacio Pentadimensional Y así sucesivamente A1, A2, A3, AN Como puntos En un espacio N dimensional A pesar que La representación Geométrica Se limita Al espacio Tridimensional Matemáticamente Se puede hablar De vectores en R4 En R5 Y en RN O sea que Matemáticamente Yo no tengo Ningún problema De trabajar Con vectores en R4 En R5 O en RN Los procedimientos Van a ser los mismos Solo que no puedo Representarlos Geométricamente Si yo tengo Un vector U Que tiene componentes A1, A2, AN O sea es un vector Es un punto El punto inicial Es A Y vemos que es Un punto de RN Y el punto terminal Es B También un punto de RN Las componentes De ese vector Van a ser Justamente B1 Menos A1 La primera componente B2 Menos A2 Y así sucesivamente BN Menos AN La enésima componente O sea que el vector U Es un segmento Que va de A hacia B Tendría estas componentes Y cuando Podemos nosotros Ahora Decir que dos Vectores son iguales Cuando sus componentes Respectivas son iguales En este caso Hablamos de N componentes El vector 0 Va a tener Todas las componentes Nulas El inverso adictivo Va a tener Las componentes De U Con signos cambiados Y las operaciones Se definen exactamente Igual que para Vectores en R2 O en R3 Cómo se suman Vectores en Rn Sumando en forma Respectiva Sus componentes Cómo se hace La diferencia Restando en forma Respectiva Sus componentes Y cómo se multiplica Un vector por un escalar Multiplicando Todas las componentes Por ese escalar Todo esto Hemos Hablado ya De vectores en Rn Y estamos simplemente Ratificando Lo que hemos visto Para vectores en R2 Y acabamos de ver Para vectores en R3 Vamos a ver Algunos ejemplos Como hemos visto En R2 Vamos a ver Para vectores en R3 Para fijar un poco Las ideas Y los conceptos Acá tenemos Primero Cómo localizar Los puntos En el espacio Tridimensional Vamos a hacerlo Uno Paso a paso El resto Es bastante fácil Por ejemplo Vamos a localizar Este punto Que es el más visible El punto Menos 2 Menos 5 6 El inciso 6 Dice Debo caminar Sobre el eje X Dos unidades Acá está Sobre el eje X Este es el origen Caminamos Dos unidades Positivas Una Dos Luego Camino 5 unidades Paralelas al eje Y Pero en sentido Contrario Esta es la parte Positiva Entonces En sentido Contrario Sería acá 5 unidades ¿Por qué? Porque 5 es negativo Llegamos a este punto Y de acá Caminamos 5 unidades O 6 unidades Hacia arriba Paralelas al eje Z Porque hacia arriba Porque es positivo Y tendríamos nosotros Acá Hemos caminado Dos unidades Hemos caminado Menos 5 unidades Y hemos caminado 6 unidades Que tenemos El punto 2 Menos 5 6 Cualquier otro punto Supongamos Este otro 4 3 Menos 2 Caminamos 4 unidades Sobre el eje X 3 unidades Paralelas al eje Y Positivo Por la derecha Caminamos Y dos unidades Hacia abajo Porque es negativo Paralelas al eje Z Llegamos a este punto Y este es el punto Que tenemos nosotros En el inciso Si yo tuviera Por ejemplo Vamos a hacer Menos 3 Menos 4 5 Menos 3 Menos 4 5 Menos 3 Entonces si aquí Estaba el origen Menos 3 va a ser Hacia adentro 1 2 3 Menos 3 Luego tenemos Menos 4 De acá 4 unidades A la izquierda Y 5 unidades Hacia arriba Ahí tenemos El punto Menos 3 Menos 4 Y 5 Y así Cualquiera de esos Puntos yo puedo Ubicar dentro De ese espacio Tridimensional ¿Está claro esto? ¿Alguna duda? Algo que no se haya entendido Sigamos Así como nosotros Hemos visto En el caso De vectores En R2 Vamos a ver En vectores En R3 Como yo puedo Encontrar Las componentes De un vector Cuyo punto inicial Y punto extremo Conozco Yo tengo acá Encontrar Las componentes De un vector Cuyo punto inicial Es A Y punto extremo Es B Nosotros tenemos Que en el inciso D Que estamos llamando Acá Sería el vector 1 El punto inicial Es A Y el punto Terminal es B O sea O sea El segmento Dirigido Que va de A Hacia B ¿Cuáles van a ser Sus componentes? El punto extremo Que sería B Menos A B Menos A B vale 2 Menos 6 Y 0 Y A Tiene 3 4 Menos 2 Como componentes Hacemos B Menos A Y que nos va a dar 2 Menos 3 Menos 1 Menos 6 Menos 4 Menos 10 0 Menos menos 2 Me daría 2 Y ahí tenemos Las componentes Del vector U De este inciso Del segundo inciso El origen El punto inicial Es A Y el punto terminal Es B El vector Va a ser El segmento Dirigido Que va de A Hacia B O sea B Menos A El punto extremo Menos el punto inicial Menos 3 0 Menos 2 Reemplazando Menos 2 3 5 Menos 2 3 5 Hacemos la diferencia De estos dos Y tendríamos Menos 3 Menos por menos Daría más Menos 1 0 Menos 3 Menos 3 Y menos 2 Menos 5 Menos 7 Ahí tenemos Las componentes De ese vector O segmento dirigido Que va de A Hacia B Y lo mismo Que en el caso De los ejemplos Anteriores A mí me pueden dar Las componentes Del vector Y uno de los puntos Inicial O terminal Y encontrar El otro punto Y es lo que tenemos En este ejemplo Tengo el vector Tengo B Que es el punto extremo De este vector Y ese vector Tiene por componentes Estas componentes Encontrar el punto inicial Entonces nosotros sabemos Que Si conocemos Fíjense Lo mismo que decíamos Antes Acá Voy a colocar Simplemente Conocemos el vector U Sus componentes Que son 0 Menos 3 Y 4 No conocemos El punto inicial Que llamamos X Y Z Porque no conocemos Pero conocemos El punto extremo Que tiene componentes 3 Menos 2 Como estamos Como estamos hablando De un segmento Dirigido Que va de A Hacia B Sería B Menos A Reemplazando acá Estos valores Que acabo de escribir Tendríamos Las componentes Del vector Luego tenemos 3 Menos 2 Y 1 Que serían Las componentes De B Y menos X Y Z Que no conocemos Pasamos este Al primer miembro Este al segundo Y calculamos Cuanto vale Las componentes Del punto inicial X y Z Y encontramos Esos valores Y lo mismo Que hemos hecho En el caso De vectores En R2 Acá tenemos Algunas Tenemos Algunas operaciones Combinadas Pero de vectores En R3 Tengo U B Y W Tres vectores En R3 Y quiero encontrar Todas estas Operaciones Combinadas No hay Ninguna Complicación Creo yo Tenemos Que hacer Exactamente Lo que hemos Hecho Para vectores En R2 Y acá Tienen Ustedes Resuelto Los cuatro Incisos Que repito No deparan Ningún Cuidado Ninguna Tensión Especial Deben tener Cuidado Simplemente Con los Signos Cuando tenemos Un menos Por delante Ya sabemos Que puedo Introducir El 8 Y no Introduzco El menos O puedo Introducir El menos Y colocaríamos Más acá Eso ya hemos Explicado Para vectores En R2 Y ahí Tienen Este ejemplo Que pueden Recapitular Tenemos Nosotros A continuación Las propiedades De los vectores En R2 Y en R3 Y esas propiedades En realidad Son las cosas Que me permiten Hacer Estas operaciones Con vectores En R2 En R3 O en Rn Lo primero Que la suma De vectores Es conmutativa Lo segundo Que la suma De vectores Es asociativa Si yo tengo La suma De tres vectores Puedo asociar De esta forma O puedo asociar De esta forma Indistintamente El resultado Que obtenga De esta forma O de esta forma Va a ser el mismo La tercera propiedad Que es una propiedad Que hemos definido Que existe el vector 0 Y u más 0 Es igual a 0 Más u Y es igual al vector u Y si yo sumo Un vector Con su inverso aditivo Nos da el vector 0 Tenemos nosotros Que el vector u Más el inverso aditivo De u Es igual al vector 0 Cosa que hemos visto Inclusive gráficamente Acá tenemos Las otras propiedades Que son relativas A la multiplicación Por escalar Si yo multiplico KL multiplicado por u Puedo separarlo De esta forma K multiplicado por L Por u O puedo hacer L por k por u Es lo mismo Si yo tengo Un escalar Multiplicando a la suma De dos vectores Va a ser igual A la suma De estos dos vectores El primero Multiplicado por k El segundo Multiplicado por k Si yo tengo Si yo tengo La suma De dos escalares Multiplicando a un vector Puedo obtener De esta forma K por u Más L por u Y tenemos Que uno Multiplicado por u Es igual a u Todas estas Son las propiedades De las operaciones Con vectores En R2 En R3 O en general En Rn Algunas de ellas Yo puedo aplicar En el desarrollo De las expresiones Que hemos dado antes O en forma directa Lo que hemos hecho Sin aplicar Ninguna propiedad Simplemente Las definiciones Que hemos dado Dice cualquiera De estas propiedades Puede ser demostrada Analíticamente Y además En R2 Y en R3 También se pueden Demostrar geométricamente Eso no tenemos Por qué estar haciéndolo Porque sería un tema Que no nos compete Estar haciendo demostraciones Pero si podríamos Demostrar cualquiera De estas Porque hemos visto Cuando dos vectores Son iguales Cuando sus componentes Respectivas son iguales Entonces si yo Quiero demostrar esto Automáticamente Tomo vectores genéricos En cualquiera De estos espacios Hago la suma De esos dos Y la suma De estos dos Y vemos después Que las componentes Que hemos obtenido Son las mismas Y demostramos Que son iguales Repito No vamos a hacer Esas demostraciones Pero si tomar Las propiedades Como Si estuvieran Ya demostradas Acá tenemos Algo bien Bien importante Que a veces Nos simplifica Muchos ejercicios Que nosotros Estamos realizando Y es lo que se llama La traslación de ejes Que yo puedo Sin ninguna fórmula Hacer la traslación Y van a ver ustedes Que vamos a hacer Un ejemplo Donde no hemos Utilizado para nada Las ecuaciones De traslación Pero si utilizamos Las ecuaciones De traslación Tendríamos lo mismo Y de qué estamos hablando Dice acá La solución De muchos problemas Es más sencilla Si se trasladan Los ejes Y se obtienen Nuevos ejes Paralelos A los originales En el gráfico Se muestra A continuación Los ejes originales Son X y E Y esos ejes Se trasladan A un nuevo origen O prima Que se encuentra En este punto K y L Y analizando Las componentes De un vector O prima P Con relación A ambos sistemas Se tiene lo siguiente Fíjense Yo tengo acá Este sistema Que vamos a llamar El sistema viejo X y E Y tengo este vector Que lógicamente Ese vector Va a tener Sus componentes Con relación A este sistema viejo Pero yo agarro Este sistema viejo Y traslado Directamente A coincidir Con el origen El punto inicial De ese vector Y coloco el vector X prima Y prima Y colocamos nosotros Que nuestros nuevos ejes Son X prima Y prima Que tienen acá El punto El punto cero O sea Que el punto cero Para X prima Y prima Es este Pero ese punto Para el sistema Antiguo Es el punto KL Y voy a ver Ahora las relaciones Que existen Entre las componentes De este vector O prima P Con relación Al sistema viejo Y con relación Y con relación Al sistema nuevo Con relación Al sistema viejo Que tenemos nosotros Las componentes De este vector O prima P Serían XY el punto extremo Y el punto inicial Sería KL Porque este sería Porque este sería El punto inicial Con relación Al sistema viejo Y cuáles serían Las componentes De ese vector X Menos K Y Menos L O sea que con relación Al sistema Antiguo O viejo Tenemos que el vector O prima P Tendría X menos K Y menos L Pero si nosotros Ahora nos olvidamos De este sistema Y colocamos ahora Este sistema nuevo X prima Y prima Y obtenemos Las componentes De este vector Como este origen Coincide con el origen De X prima Y prima Directamente Las componentes De este vector Van a ser Las componentes Del punto extremo Y cuáles son Las componentes Del punto extremo X prima Y prima Acá tendríamos 0, 0 Entonces este vector O prima P Con relación A este nuevo sistema Que componentes Tendrían Simplemente X prima Y prima Porque aquí sería 0, 0 Pero este vector Y este vector Es el mismo Entonces ahora Igualamos nosotros Esas dos Esos dos Y que obtenemos Que X menos K Es igual a X prima X menos K Es igual a X prima Y Y menos L Es igual a Y prima Y a estas ecuaciones Que acabamos de obtener Igualando estos dos vectores Llamamos las ecuaciones De traslación O sea Nosotros podemos Con esas ecuaciones De traslación Ubicar cualquier punto De un sistema En el otro sistema Lo mismo Podríamos hacer Con un sistema Tridimensional Exactamente El mismo concepto Ahora vamos a ver Ahora vamos a ver un ejemplo Donde para nada Yo voy a utilizar Estas ecuaciones De traslación Porque la cosa Se torna bastante Sencilla Si nosotros Hacemos gráficamente Fíjense Yo tengo acá Pero con relación El mismo punto P Con relación A este sistema Que está en verde ¿Cuáles serían Las componentes De ese punto P? Tendríamos Uno, dos Menos dos Sobre el eje X Y menos uno Sobre el eje Y Menos dos Menos uno Entonces si se fijan El punto P Con relación Al sistema antiguo Es XY Sería dos y c Y con relación Al nuevo sistema Sería menos dos Menos uno El punto Q Si nosotros analizamos Ese punto Q Con relación Al sistema antiguo Ese punto ¿Qué componentes tiene? Contamos Una, dos Tres, cuatro Cinco Y una, dos Tres, cuatro Seis Cinco, seis Con relación Al sistema antiguo Pero con relación Al sistema Que está en verde X' Y' Sería uno Y arriba Cinco Uno, cinco Entonces tenemos Que el punto Cinco, seis Que es el punto Q Con relación A XY Tiene estas componentes Y con relación A X' Y' Tiene estas componentes ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy relacionando Las componentes De un sistema Con relación Al otro sistema Yo podría utilizar Las ecuaciones De traslación Pero no Las estamos visualizando Más fácilmente El punto R Con relación Al sistema antiguo ¿Cuáles son Sus componentes? Ocho y cuatro ¿Por qué? Porque contamos Ocho puntos Hasta acá Y cuatro hacia arriba Y con relación Al sistema en verde ¿Qué es? Cuatro Y tres Si ustedes Me ubican Este punto Por ejemplo PQR S Voy a llamar Voy a colocar El punto S Por acá ¡Gracias! pregunto yo ese punto S con relación al sistema antiguo, ¿cuáles son sus componentes? el punto S con relación al sistema antiguo, ¿cuáles son sus componentes? 2, 2 y 5 1, 2, 3, 4, 5 2 y 5 esto con relación a X, Y y con relación a X prima Y prima con relación al sistema que está en verde, ¿cuál sería? 4 menos 2 y 4 no hay ningún misterio sin tener que trabajar con las ecuaciones de traslación simplemente visualizando acá vemos las componentes de cada uno de esos puntos con relación a cada uno de esos ejes los que estamos llamando ejes nuevos y los que estamos llamando ejes antiguos pero si ustedes utilizan las ecuaciones de traslación que las hemos visto y hemos obtenido acá pueden perfectamente que esos ejes estos estas componentes están siguiendo justamente estas ecuaciones de traslación no me interesa tanto a tenerme así a fórmulas sino a los conceptos que son mucho más fáciles de visualizar preguntas dudas que tengan hasta acá es importante que recapitulemos que hemos visto nosotros hasta acá hemos visto cómo se trabajan los vectores geométricamente y analíticamente tanto vectores en R2 en R3 y en Rn y cómo se representa geométricamente algunos de ellos que podemos representar el movito que es la traslación de ejes y la próxima clase vamos a continuar viendo propiedades de los vectores en R2 en R3 y vectores en Rn hasta llegar a la geométrica vectorial si no hay preguntas no hay más nada quedamos acá y el día miércoles continuamos con la materia voy a dejar de grabar y dejar de compartir y si ustedes tienen alguna pregunta alguna duda por favor estamos para resolver ingeniero si que dice estaba viendo así ejercicios practicando y me pedí un ejercicio determinante que la verdad no pude resolverlo no sé si podríamos resolverlo o solamente este tema no no cualquier tema si tenemos tiempo o sea tenemos no hay ningún problema si usted me lo pasa o me dicta o no sé cómo puede pasármelo el ejercicio lo hacemos ahorita lo manda al grupo ya mientras tanto yo voy a ir compartiendo pantalla no sé no sé no sé si no sé no sé ¿Para qué valor de X el determinante de la matriz A es distinto de cero? Esa es su pregunta. Y vamos a copiarla para que sus compañeros también la tengan. Dice, a pesar que todos están en el WhatsApp del grupo y todos tienen la pregunta. Me dice, me dan la matriz A. Que tiene elementos X, B, 1, 1. Luego tenemos B, X, 1, 1. Luego tenemos 1, 1, X, B. Y tenemos en la última fila, 1, 1, B, X. Y me dicen, ¿Para qué valores de X el determinante de la matriz es distinto de cero? Perfecto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular el determinante de esa matriz. Pero el determinante de esa matriz no es una matriz de 3 por 3 o de 2 por 2. Es una matriz de 4 por 4. Entonces, ¿Qué voy a utilizar? Los métodos que conocemos para poder encontrar el determinante de una matriz de orden N. Y tenemos acá, X, B, 1, 1. B, X, 1, 1. 1, 1. X, B. Y tenemos 1, 1, B. Nosotros sabemos que podemos aplicar el método de cofactores y para el método de cofactores podemos nosotros perfectamente quedarnos con un elemento en una fila o en una columna y eliminar el resto y después aplicar cofactores a lo largo de esa fila o de esa columna. Voy a quedarme, fíjense, con este elemento. Voy a eliminar estos que tengo arriba. ¿Cómo eliminamos este elemento? Adicionamos la primera fila con la cuarta fila multiplicada por menos X. Hacemos esa operación y después ¿Cómo eliminamos este B? Adicionamos la segunda fila con la cuarta multiplicada por menos B. ¿Cómo eliminamos este 1? Adicionamos la tercera fila con la cuarta multiplicada por menos 1. Ninguna de estas operaciones cambia la función determinante. O sea que el determinante que voy a obtener va a ser el determinante de A y aplicamos esta operación. Menos X más X me daría 0. Luego tenemos menos X más B. Luego tenemos menos X más B más 1. Luego tenemos. Estamos haciendo la cuarta por X. Me daría menos XB. más 1. A ver, he hecho bien 0. 1, 2, 3 y 4. Bueno, acá tenemos. Cuidado. Hagamos bien la operación. Estoy multiplicando a la cuarta por X. Me daría menos X más X 0. Luego tenemos menos X por B más 1. Yo he colocado acá más. Estoy multiplicando la cuarta por menos X. Menos X. Más B. Estoy haciendo. Sí, la adición de la cuarta con la primera. Menos X más B. Está bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Menos X por B más 1. Ahí es donde estaba más. Y, ¿qué tenemos ahora? Menos X al cuadrado más 1. Ahora tenemos la segunda con la cuarta multiplicado por menos B. Menos B más B me daría 0. Luego tenemos menos B más X. Luego tenemos menos B al cuadrado más 1. Luego tenemos menos B por X más 1. menos B. Luego tenemos menos B. Por menos 1 nos daría 0. Menos B más X. Luego tenemos menos X más B. y tenemos 1, 1, 1, B y X. El determinante de esa matriz va a ser, desarrollamos cofactores a lo largo de esa fila. Esa fila es la cuarta fila, primera columna. El elemento vale 1 y el cofactor va a ser negativo porque la suma de la fila con la columna es impar. Y va a ser el determinante de esa matriz. Copiamos el determinante de esa matriz que queda. Eliminando esta fila y esta columna tendríamos menos X más B. Luego tenemos XB más 1. menos X al cuadrado más 1. Luego tenemos menos, voy a ordenar acá X más B. Si ordenamos sería X menos B. Luego tenemos menos B al cuadrado. Más 1. Y tenemos menos BX más 1. Luego tenemos 0. Menos B más X. Y menos X más B. Hasta ahí pregunto yo alguna duda o algún error que hayamos cometido para que ustedes acompañen. Continuamos. Ingeniero, en la primera fila, segunda columna, es negativo. X por B más 1. ¿En este elemento? No, la primera fila, segunda columna. Primera fila, segunda columna. Menos X por B. De la matriz que copié ahorita. A ver, voy a eliminar esta fila y esta columna. Tendríamos menos X más B. A es menos X y A. Tienes razón. Menos XB más 1. Ya correcto. Menos X al cuadrado más 1. Bienísimo. He ordenado acá. X menos B. B al cuadrado más 1. Negativo. Correcto. Menos BX más 1. Cero tenemos menos B más X y menos X más B. Perfecto. Ahora sí creo que está bien. Si ustedes se fijan, yo tengo esta y esta de acá. Puedo quedarme con este elemento y eliminar este en forma bastante sencilla. Como ya me voy a ocupar estas operaciones, ya las hemos utilizado, las voy a borrar. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a adicionar la primera con la segunda multiplicada por 1. ¿Y qué voy a obtener? Esto nos daría menos 1. Mantenemos ese menos 1. Y acá tenemos el determinante D. Hacemos esa operación. Nos daría menos X más B. Luego tenemos menos XB más 1. Menos X al cuadrado más 1. Voy a hacer acá, perdón, la segunda con la primera multiplicada por. Voy a eliminar ese elemento. Voy a eliminar este. Si multiplicamos la primera por 1 y sumamos con esta, nos daría 0. Luego tenemos B al cuadrado menos XB más 2. Multiplicamos esta por 1 y sumamos esta. Si multiplicamos por 1 nos daría menos B al cuadrado, ordenando ya. menos B al cuadrado menos XB más 2. B al cuadrado menos XB más 2. Y adicionando estas dos que nos daría. B menos X al cuadrado. menos XB más 2. menos X al cuadrado menos XB más 2. Y acá tenemos 0 menos B más X. Y acá tenemos menos XB más B. El determinante va a ser igual a qué? El menos 1. Que teníamos antes, lo voy a bajar acá. Por este elemento que vale menos X más B. por su determinante y va a ser positivo porque la fila y la columna es par. ¿Y cuánto nos daría el determinante? Eliminó esta fila y eliminó esta columna. Menos B al cuadrado. Menos BX más 2. Menos XB más 2. Menos BX. Menos X más B. Elimino esta fila, elimino esta columna. Nos quedaría B al cuadrado menos XB más 2. X al cuadrado menos XB más 2. Menos B más X. Acá no es. Y menos X más B. ¿Qué tenemos ahora? Esto va a ser igual. Ya el resto son operaciones algebraicas. Y tenemos acá. X menos B. Que multiplica. Estos dos debo multiplicar. Después de estos dos, sumar términos semejantes. Igualar con 0. B al cuadrado menos XB más 2. Multiplicado por menos X menos B. ¿Cuánto me da eso? B al cuadrado me daría por X positivo. Positivo. X al cuadrado B. Negativo menos 2X. Luego tenemos menos por menos va a dar más B elevado al cubo. Luego tenemos más XB al cuadrado. Y menos 2B. Hago la suma. XB al cuadrado. Y acá tenemos XB al cuadrado. 2XB al cuadrado. O si quieren 2B al cuadrado X. Como quieran. Más. X al cuadrado B. X. Menos 2X. Más B elevado al cubo. Menos 2B. Todo eso me da acá. Voy a copiar ese término. 2B al cuadrado X ordenando. más bx al cuadrado menos 2x más b al cubo menos 2b. He multiplicado este por este. Ahora este por este con el signo menos. O sea que si multiplicamos por el signo menos sería menos x cuadrado menos xb más 2 multiplicado por el signo menos x menos b. Ya está multiplicado por el signo menos. ¿Qué nos da esto? Menos x al cubo menos x al cuadrado b más 2x menos, por menos daría más bx al cuadrado más bx al cuadrado más b al cuadrado x menos 2b nos daría menos x al cubo este con este se va x cuadrado b se va espero que hayan controlado más 2x más b al cuadrado x menos 2b. Como ya ha sido multiplicado por menos voy a sumar directamente esos términos menos x ¿No había que multiplicar por b menos x después de multiplicar por menos 1? claro hay que multiplicar estos dos por el signo menos o sea yo hay que multiplicar este por este y con el signo menos por delante entonces para no tener que hacer eso que he hecho yo multiplicado por menos acá y tendríamos ahí sería b menos x ah sería b menos x claro b menos x sí 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 ahí tiene razón yo quería hacer una cosa y he hecho otra correcto o sea si multiplicamos por menos me daría b menos x Ahora sí, ya está multiplicado por el menos Lo que obtengamos acá va a ser con el signo positivo Y vamos a colocar lo que tenemos a ese valor A lo que nos queda acá A ver, vamos que nos da Menos bx al cuadrado Menos xb al cuadrado Más 2b Más x al cubo Más bx al cuadrado Bx al cuadrado Menos 2x Hay algún término semejante Bx al cuadrado con bx al cuadrado que se va Nos quedaría xb al cuadrado Voy a colocar acá más Ordenando x al cubo Menos x O b al cuadrado x Quieren ustedes B Cuadrado x Más 2b Y he colocado este Y menor 2x Y se disculpen, no Era el primer término que multiplicó el menos x Más b Porque lo multiplicó menos x por menos b En el plano primero Y porque si ustedes me hacen notar un error Que digamos a la entrada Podían haber hecho notar Sí, o sea, es efectivamente Acá es este por este B cuadrado Menos xb más 2 Menos x más b Copiado mal Miércoles Ustedes esperan Hasta el último minuto Cuando ya todos Todos ahí Dicen ¿Por qué no multiplicó esto? Caray Si están ustedes acompañando Se supone las operaciones Así como su compañero me hizo notar acá Pero eso era al comienzo ¿Qué tenemos acá? B cuadrado x Positivo Positivo X cuadrado b Negativo 2x Luego tenemos Menos B al cubo Aquí va a ser el signo negativo Y Luego tenemos Menos Xb al cuadrado Y tenemos Más 2b Tenemos Xb al cuadrado Xb al cuadrado Estos dos se van Nos daría X cuadrado b Menos 2x Menos Y aquí más Entonces yo tengo acá Un término de más Voy a copiar Hasta el Si todavía son operaciones No me hacía que nos resta acá Tendríamos Menos B al cubo Luego tenemos Más 2b Luego tenemos Más X al cuadrado B Menos 2x Hay algún término Semejante acá Con estos de aquí Que tenemos de antes X cuadrado b Acá no tenemos Si no hay operaciones Que estén mal ¿Qué tengo que hacer? Tenemos algún término Semejante acá Internamente 2b y 4b Tenemos Si Comencemos con este 2b y 2b Tenemos 4b Tenemos B al cubo Tenemos X al cubo X al cuadrado B B B al cuadrado x Y menos 4x Todo esto hay que multiplicar Por x menos b Y todo eso igual a cero Para calcular cuánto vale Ya no voy a hacerlo Porque es muy largo Hay que multiplicar Todo esto Por x menos b Y luego igualarlo a cero Para calcular cuánto vale El procedimiento es ese Tal vez nos hemos equivocado Algún signo Porque es raro que no se simplifiquen Acá algunas cosas Deberían simplificarse Pero el procedimiento Pero el procedimiento es lo que me interesa Que ustedes tomen en cuenta O sea no podemos calcular El determinante de esa matriz En forma directa Lo hemos hecho por cofactores Nos hemos quedado con este elemento Hemos eliminado esto de acá arriba Y nos queda El determinante de esta matriz Tampoco calculamos esto En forma directa Nos quedamos con un Con un término acá Y eliminamos estos dos Sería este por el Determinante de esta matriz Ahí ustedes revisen Si tenemos algún signo Que nos hayamos equivocado O no Para ver si está correcto O no Pero el procedimiento En la respuesta En general Entonces Que daría Una variable que sería B ¿No? Sí porque no No hemos terminado O sea no sé Habría que ver Seguramente va a estar En función de B No sé O sea habría que ver Y analizar esto Hay que hacer este producto De esto por todo esto Imagínense una ecuación Tan larga Y después eso hay que factorizar Para calcular cuánto vale X No sé quién les ha dado Este ejercicio Porque no se puede Ni siquiera Es una matriz triangular Es una matriz simétrica Su determinante El determinante De una matriz simétrica Sí porque es una matriz simétrica Si se fijan B B 1 1 1 1 1 1 1 Sería el producto De esta diagonal Eh Claro Claro Tendría que darles A ustedes acá Al final El resultado X En función De algún valor Revísenlo Las operaciones Y tendría que darnos Algunas simplificaciones Acá para que podamos Hacer justamente El caldo No voy a hacerlo Después Y que me da tiempo Lo hago En otro momento Para no perder tiempo De todas maneras Pueden hacer Revisar El procedimiento Es ese Yo voy a revisar En la parte teórica Que ocurre Con una matriz simétrica Y su determinante Voy a ver exactamente Si hay alguna simplificación Que podamos hacer Me parece Si un ejercicio Fuera de contexto Una cosa tan larga Para hacer esto En un examen peor Todavía En un examen práctico Tal vez Pero en un examen No le veo Ya Bueno jóvenes Quedamos acá La próxima clase Esto lo voy a resolver Se lo voy a dar resuelto Y quedamos acá Que ya estamos Sobre la hora casi Y deben estar Los otros esperando Adiós Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego